Yo creo que hay que hacer rendir ahora, en el periodo que viene, las inversiones realizadas por ANCAP para que empiecen a generar lo que tienen que generar, que es rentabilidad. Creo que hay que mejorar la gestión, creo que hay que tener una gestión moderna y cuando yo digo reestructurar, no estoy diciendo ni reducir, ni aumentar, estoy diciendo pensar diferente, pensar con innovación, con creatividad, pero con un objetivo muy claro que es aumentar la rentabilidad y hacer volver rentables inversiones que fueron para sustentar a la empresa y que ahora tienen que empezar a rendir más. ¿Las medidas no podrían afectar o llegar a trasladarse al consumidor? No, la idea es que esas medidas se trasladen benéficamente al consumidor. Otra cosa es el tema de revisar la paramétrica, cosa que ANCAP tiene que hacer en estos días y eso es un tema que es así, digamos, no podemos tener una paramétrica que se revise una vez por año, hay que revisarla cada tres meses, justamente porque los precios cambian, el dólar cambian, cambian las condiciones y lo más seguro para evitar tener situaciones como esta al cierre de 2015 y posterior es revisar esa paramétrica, ver que se han tenido en cuenta todos los costos y bueno, a veces habrá que subir el precio, hay que bajarlo, es lo que hay que pagar para no tener después una pérdida de 323 millones de dólares. Gracias. 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 Gracias.